¿Qué están mi gente? Saluditos a todos ustedes, aquí estamos ya, ya todo está atendido, ya todo está listo Ahí este, pues seguimos con estas bonitas obras, gracias a ustedes, seguimos apoyando ahí a nuestra raza Vamos a seguir con esto, mientras ustedes nos sigan apoyando ya a través de las páginas Por lo pronto, ¿Cuánto? 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 40 Traigo 50, vamos 40, es más que sí 30 En la compra de más de 500 pesos le vamos a regalar un pollo rostizado gratis Primero el pollo, a ver dígalo, dígalo aquí, eso estuvo bueno, eso estuvo bueno Primero el pollito, eso, bueno, a ratito también les vamos a regalar un pollito ahí para que se vengan Barato lo que les guste, pásenle Traemos pura ropa de marca Pura ropa de marca, pura del otro lado Del otro lado de Tijuana Pura ropita buena, pura ropita de marca, pásele, agárrele, escójale En la compra de 500 pesos un pollo gratis Estos son los 50 ¿Cuántos? 100 ¿Qué ocupas? Me voy a dejar en 100 pesos los frotos Está bien Agárrele, arrímese, pásele, pásele que todavía hay De niño no traes nada Paga ahora y compra después ¿O cómo era? Cambio, eh ¿Qué? Cambio Aquí andamos Agarra y corra, agarra y corra, agarra y corra No hayo nada Ahí hay unas cachuchitas de menos ahí para que se agarra una cachuchita o algo No olvides de mí Oh, acá El... Acá está el... El compagato El compagato El compagato, el gato, el gato Pero no el volador, ¿verdad? No, no el volador Esto es el compagato Saludos, viejo Saludos Que se vengan a comer mariscos Que se vengan a comer mariscos Así nomás 50 pesos, paisaje Nada más Se armó la venta, se armó la venta Vámonos Agárrele barato y si no trae dinero, hay después Digo, hay después compra La gente no anda motivada, pues tenemos que motivarlos Ánimo, ánimo A la música, bájale poquito Buenas, buenas, ¿qué dice el amigo? ¿Cómo le va? Viene a saludarlo ¿Viene a saludarme? Ah, qué chulado, oiga Ay, como de la fregada Desde Mero Guanatos Mero Guanatos Díganos su nombre, pues, para... De menos, para conocerlo Rafael, Rafael Sánchez Torres Rafael, un gustazo Rafael, gracias por venir a... A saludarnos ¿Ah, qué chula? Ah, qué chula Se le cayó una caja de... Se nos cayó una caja Y por andar de confiado, ¿eh? Dije, no, no vuela Fue la primera que voló No, muchas gracias Gracias, ahí ¿A qué andamos, Sire? Tiene a conocerlo, ¿eh? No, un gustazo, de verdad Un gustazo Y este... Aquí... Por allá está Ahí pregúntenle a la muchacha, Sire Y sígale, sígale, no, deje que los malos, malos... Aquí estamos a la orden Malos comentarios lo pongan abajo No, puro pa' delante, ya está bien Seguro pa' delante, ¿eh? Y le dije, mi señora Yo lo sigo, lo sigo, lo sigo Lo sigo en la red, yo digo Qué chido, ¿no? Qué gusto, ¿cómo estás? Un gusto, ¿eh? Ariel, para terminar en mostaza Aquí estamos ahí, este... ¿Qué onda, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo andamos? Aquí andamos, yo también sigo en la red Ah, mucho gusto, muchas gracias Yo también te sigo, y ahora me lo voy a... Aquí, aquí... Aquí andamos, gracias a Dios Aquí andamos Dicen que... Que no existen las... Y sin pensar, ¿no? Dicen que no existen las coincidencias, ¿no? Que son... Diosidencias, ¿ah? Y es cierto Nosotros veníamos así como... Ah, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a poner? Ah... Allá se batalla un poquito en Villa Se batalla por lo del día, ¿ah? Por el día Y fuimos a buscar un lugar allá Y ya, pues vamos a darle el beneficio de la duda Aquí Porque mi hermana tiene esa prosticería No, no, sí O sea, él acaban de abrir apenas Y siempre paso por aquí Fíjese Y este... Y ya nos tocó Pues aquí Miramos Ah, pues hay sobre ruedas Vamos a darle Hay mucho sobre ruedas Nomás que Como nosotros venimos Con el tiempo bien medido Ocupas Movimiento que des Ocupas estar bien firme Porque si no se te va el día Y no haces nada Y ya Y como todo esto Ya no lo puedes regresar para allá Porque es una batalla O sea, todo lo que traemos de mercancía Se tiene que quedar Tiene que ver Sí Es a 100 pesos Y todo marajo Y agárrele que sí hay Una foto aliento ¿Una fotito? A ver, claro que sí A ver A ver, déjala, tomo yo Le voy a limpiar su camarita Tengo la maña de hacer Eva Eva ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí cobró? Ah, permítame ver No, no, no Do whatever you want Yo le quiero para revender la ¿Eh? ¿Eh? Este... ¿Ahorita? Sí, claro que sí Ahorita, ahorita nos ponemos ahí Guapo, ¿eh? Dale Ya la quebré Ya tan pronto la quebré ¿Cómo te llamas? Bueno, mucho gusto y muchas gracias por venir a saludarnos Le digo a la gente Si van Arrímense Y lo que quieran Ahí estamos a su orden Pero para contestar ahorita Ya no contesto Le digo Hice un en vivo Casi no hago en vivo Estamos en tal parte Si gustan No, mira Qué gusto Sí, ahora nos tocó a cambio Pásenle antes de que se acabe lo bueno Sí, así me llevo ¿Eh? Me dijo Miguel ¿Usted te canta? Sí, yo canto Qué bueno Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Ahí pásenle Así me llevo ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo andamos? Bien ¿Va bien cargado ya? No, sí No, vamos a vender también ¿Ah, va a vender también? ¿Dónde se va a poner? Vamos para Valle del Sol ¿Está lejos de aquí o cerca? Está cerca Sí Como si fuéramos para la terraza ¿Es un sobre ruedas también? Es grande también Pues yo no sé mucho pues de aquí de sobre ruedas Pero ahí poco a poco nos vamos a ir Informando Sí, le digo a mi esposa Mira, adentro lo que no Tiene alguien yuño Ah, no, qué gusto No, qué gusto Y gracias por seguirnos, la verdad Gracias ¿Son tus niñas, la verdad? Sí, niñas ¿Qué vale? Sí, no, pues este Que Dios los bendiga Aquí vamos a estar un ratito Cualquier cosa aquí estamos a su orden Ya saben Igualmente, saludos Que Dios me los bendiga Acuérdense mucho, eh Ahí estamos Hasta luego Hasta luego Que les vaya bien Bye Bye, hasta luego La muchacha ahorita Ahorita le van a hacer ahí Le dan precio, eh Es que luego me regañan a mí, viejo Que porque doy bien barato Y que no voy a sacar ni para la gasolina Y que la fregada Entonces Yo por eso ya no doy precio ¿Y vienen de lejos, eh? ¿Eh? ¿Y vienen de lejos, digo? Sí, venimos de Siete horas de aquí ¿Siete horas? ¿Qué pasó? ¿Yo le doy precio? No, pues conmigo se va a rayar Casi, casi a ojos cerrados ¿Eh? A ver Véngase para acá, madre A ver Vamos a ver Qué tan generoso ando el día Es que no me gusta dar peso a mí Porque yo soy muy Generoso Muy sonso Aquí le voy a Le voy a dar peso Aquí a la madrecita La gente que nos va a mirar Va a decir Ay, Ariel Le diste muy barato Ay, Ariel Le diste muy caro Sí Como sea, ¿eh? Mientras ella quede a gusto Vamos a tratar De que ella quede a gusto A ver Vamos a ver Qué hay, ¿eh? Es que son muchos juguetitos ¿Ah? ¿Cuánto es, Aya? A ver Vamos a ver Ahorita vemos Qué pedo Ah, ¿sabe qué? Déjeme, traigo una cajita Sí Allá está el precio Con la chaparita Vamos a ver Vamos a ver Mucho peluche, ¿eh? Mucho peluchito A ver Ahorita me va a agarrar la bolsita, ¿eh? Ariel Ariel ¿Aquí hay el niño? Ariel Ahí hay el niño ¿Qué pedo tienen los? Allá la muchacha da precio Allá hablo con la muchacha, ¿eh? Porque a mí me regañan si doy precio ¿Qué dice, viejo? ¿Cómo está? Dije yo, este vato yo lo conozco Dije yo Aquí estamos a la orden Dije yo Estaba cortándome el pelo Dije yo Aquí andamos Ah, no, pues mucho gusto ¿Cómo estás, viejo? Igualmente ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias A sus órdenes, aquí Déjenme aquí despachar a la señora Y aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos a la orden, gracias Ok, déjenme asegurarme de algo Sí, está bien Ok Ok, 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 ok Listo Mucho cariño para Christopher Álvarez Listo, más o menos Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Agárrele porque se acaba Agarra y corra, agarra y corra ¿Estás gratis? Gratis Un abrazo gratis, hijo Es más, si me cuentas un chiste Y me haces reír Te regalo lo que quieras ¿Tran 10 pesos? ¿10 pesos no? ¿La marijonera de esa casa se acercaba de ahí? Traigo 10 besos y pesos no